Tierra de Culiacán A mí me gusta escuchar, corridos para brindar Llega al lado de mis frenos, el nuevo rebaño por delante va Corazón de los cielos, por donde nos viento Tenemos que disfrutar Alegre y sencillo, nos sirve subido Yo tengo el apoyo de todos mis pies, para bien mis hermanos que cuentan conmigo Me dicen en cuadros todos mis amigos Y para que lo sepan, yo también estoy al tiro ¡Eso, eso, eso! ¡Eso bonito es tu Tierra de Culiacán! Hay mucho donde mirar De las heridas más unas, las mejores pa' pasear Yo soy muy enamorado, yo traigo de herencia ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! Yo también estoy al tiro